Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar de Rambo 4, John Rambo o Rambo Vuelta al Infierno y esta es para mí de lejos la mejor secuela de la franquicia o de lejos la mejor secuela digna que tuvo Rambo escrita y dirigida ni más ni menos que por el propio Silvestre Stallone y definitivamente se siente que esta es una vuelta a las raíces del personaje esta vez nos ubicamos en el sudeste asiático y la película tiene una carga incluso entre lo emocional y ciertas críticas a actitudes de las personas obviamente la película no busca resolver estos temas sino plantearlos puestos a la palestra entonces, ¿por qué me encanta tanto Rambo 4? Más allá de la propia violencia de la película que es súper entretenida, súper bien conseguida efectos de altísima calidad y esta es para mí la cuota más alta que ha alcanzado la franquicia, es esta y de lejos para mí sería el cierre perfecto, en su día hablaré obviamente de Rambo Last Blood pero bueno, enfoquémonos aquí Rambo 4, verdad, inicia que estamos en Birmania, hay unas guerrillas, hay unas matanzas y cualquiera que conozca, verdad un poquito del matiz político de Birmania, que creo que Birmania ya no existe hoy día pero cualquiera que entienda un poco más lo que está queriendo contar aquí Silvestre Stallone va a entender cuál es el mensaje de su obra porque este es definitivamente una Rambo personal, este es otra vez volver a lo que fue la 1, una Rambo personal una historia, una travesía del personaje, un imposible entender ciertas ideas que tiene la gente mal concebida de que si soy bueno con este, con X o Y situación tal vez la gente diga mejorar y es una de las críticas que tiene Rambo en esta película, un movimiento de cristianos, verdad que creen que yendo a involucrarse en un lugar van a salvar a todo ese pueblo y no, lo que en realidad la gente quiere es armas y comidas y más que todo que la película destaca el movimiento guerrillero Karen que por si no lo sabían existe ese movimiento, creo que hasta el sol de hoy sigue existiendo y incluso esta película fue tan icónica para ese movimiento guerrillero que ellos adoptaron la frase de morir por algo o vivir por nada esa es una de las frases más icónicas que ha tenido Rambo en toda su historia bueno incluso el movimiento guerrillero lo terminaría usando esa fue la frase del movimiento guerrillero Karen de hecho y luchan contra este régimen maldito que hay en Birmania que es definitivamente uno de los más brutales que se han visto en la historia este era profundamente implacable, asesino, extremisionista con su propia gente arrasador de la existencia de su propio pueblo es bien peculiar la tiranía birmana aunque ya ni sé en serio si Birmania todavía existe hoy creo que ya fue dividido eso pero el movimiento guerrillero Karen existe, es real no se engañen ni se descuiden, es un movimiento real y les quedaron encantados incluso con la película y ese es otro detalle que exalto de la película Rambo Rambo per se no va dedicada a, no es una película dedicada para que el público extranjero o quede maravillado su violencia que podría ser en parte pero me gusta que cuente una historia personal de una de un conflicto que casi nadie conoce el conflicto en Birmania si es que Birmania existe ahora todavía y gracias a esta película me percaté de que ese conflicto existe y que ya tenía bastante tiempo de hecho es una de las guerras civiles más largas de la historia y ver que Rambo está haciendo mierda a legítimamente malvados hijos de puta a ti te da una buena energía una buena vibra y un buen nervio pues entonces Rambo es llamado para ser de guía para este grupo cristiano que quiere ir a una zona de Birmania y adentrada nos encontramos con unos piratas hijos de puta que quieren quitarles todo y violar a la chica o sea todos estos temas están en la película señores y de hecho la película es tan violenta que vemos como matan niños los embayonetan o sea Rambo Rambo 4 no se anda con paz mentales para mostrar lo mierda que es una guerra esta es para mi legítimamente Rambo 4 legítimamente una de las películas que más cerca está de lo que es una guerra en cuanto a la muerte en cuanto a la violencia en cuanto a la no piedad a los niños es así muchas películas de guerra tienden a guardarse o películas sobre guerrillas entonces tienden a guardarse que los regímenes son hijos de puta y asesinos de menores y extremisionistas como que hubiera una como que una película de una película de guerra se autocensurara a sí misma ¿cómo puede ser eso? me encanta por eso Rambo 4 no se anda con tantas paz mentales y estamos viendo a Rambo desatado en su mejor momento que la recomiendo si eres fan de Rambo este es un obligatorio y obligatorio y si te gustan las películas de acción este es un obligatorio aún mayor porque este es de lejos una de las películas de acción mejor concebidas que puede llegar a ver Rambo 4 tiene sus temas verdad de gente que quiere ser buena con X o Y en la situación cuando le da la guerrilla Karen lo que quiere son armas y combatir porque con buenas acciones no vas a sacar a semejante hijo de puta que está de dictador luego Rambo tiene conflictos con un grupo de mercenarios que son llamados verdad para ir a hacer un rescate vemos cosas como que muchos de los que componen el ejército birmano aún apusadores de niños literal la película muestra muy bien eso vemos como Rambo le agarra a alguien aquí la garganta y se la arranca de un golpe o sea la violencia en esta película parece salida de Mortal Kombat y eso me encanta y la mejor parte es que cuando Rambo hace estas ejecuciones tan brutales tan desatadas se lo hace a gente bien maldita bien malvada gente que no que tú dices no si está bien está bien que Rambo les haga todo esto o sea se lo merecen son hijos de puta sádicos y Rambo lo hace porque le tiene cierto cariño a la chica porque tiene esa leve esperanza de verdad que con ciertos actos de buenismo yo voy a poder salvar o ayudar o mejorar la vida en el planeta y no no es tan así ojalá fuera tan fácil ojalá fuera que con mis actitudes buenas y ir a un país en peligro yo les voy a cambiar la vida para siempre no lo que la gente quiere es combatir lo que la gente quiere es defenderse porque el que se están enfrentando es un soberbio hijo de puta completo que si está dispuesto a acabar con su existencia o sea lo que la gente quiere es derrocar al régimen para poder vivir en paz finalmente no un parche la gente no quiere parches en la vida quiere acabar con el problema sanarlo de una vez pero ellos luego están diciendo no matar es malo todavía desagrada yo no estás prestando atención la clase de hijos de puta con las que Rambo está peleando o sea la película lo está dejando claro y son esas actitudes que va planteando la película que si él no le da respuesta con que las plantee y las deje en la palestra para mí es suficiente anécdota como para decir gracias Rambo por plantear estas cosas y creo que es lo que más me fascina de esta película lo que plantea lo que se está discutiendo y el cómo se va resolviendo ciertas situaciones en verdad en las que se va involucrando Rambo debo decir que Rambo 4 Regreso al Infierno Vuelta al Infierno es de lejos la segunda mejor entrega de la franquicia esta esta es para mí le pito me de Rambo este es para mí el 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 zafarrancho de violencia que necesitaba la saga para hacer su su épico cierre ver lo que hace una calibre 50 ver que el tipo anda una barret un francotirador que va con los mercenarios y ver que tipo hace hoyos en el pecho de la gente luego tenemos situaciones como los tiroteos las granadas las minas antipersonas o sea es una locura ver lo que pasa en Rambo 4 es una es una virulencia una violencia de escalafones que a mi gusto son bastante geniales Rambo 4 definitivamente cumple con todo lo que esperaba ver en una obra de la franquicia y es la cúspide en cuanto a violencia para mi es la cúspide de la saga es el epítome es a donde debió llegar a ser tiempo la saga Silvestre Stallone definitivamente hizo bien con todas las riendas de esta película porque te quiso contar una historia quiso explorar algunos temas quiso mostrar quiso contar o sea la película no solo existe por existir y para mi gusto este es definitivamente aquí aquí debió cerrar la franquicia aquí debió cerrar en serio cerró con broche de oro de hecho la franquicia con esto se mostró que este era el epítome de lo que podía enseñar Rambo o sea definitivamente es lo que yo mencioné de hecho con la primera Rambo que les dije que el diálogo final era improvisado no está en el libro y que fue idea de Silvestre Stallone de hecho y eso es un reflejo para mi de que Silvestre cuando se lo propone escribe buenas cosas bueno véase las locuras que hizo en la saga el tipo sabe escribir se nota que le gusta hacer este tipo de adversidades y aquí la maravilla que es Rambo 4 la mejor de las entregas la más cargada en violencia y para mi el cierre perfecto de ver a Rambo que él observa verdad cuando llega a Arizona y ve una larga carretera mejor metáfora decir que él ha vivido un camino largo pero que la guerra ya termina recoge sus cosas y los créditos de la película inician de él caminando hacia lo lejos llegando a su rancho a descansar qué mejor final que eso en serio qué mejor final que eso hasta en paz te sientes cuando finaliza la película debo decir que quedé encantado con Rambo 4 y déjenme sus opiniones qué les pareció esta película porque para mí es la mejor de la saga bueno en cuanto a violencia verdad y en temas humanos la segunda mejor la segunda es la mejor entrega bueno lo quiero dejar hasta aquí y pasen buen día la segunda la segunda es la segunda